Vamos a aprender a encender el carro con la batería que dejamos las luces prendidas, el radio prendido, esta lucecita de acá prendida, la de adentro del carro, bueno, algo le dejamos prendido al carro y cuando fuimos a volverlo a prender, no prendió. ¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. Bueno, el día de hoy que les voy a enseñar, vamos a aprender a encender el carro con la batería gastada. Acabo de ponerle una batería vieja que yo tenía guardada al carro, ya le conecté los positivos y negativos, los bornes. Bueno, de hecho no le casaba bien, entonces voy a ponerle estos palitos y bueno, allí se la aprueba, no prende, les voy a mostrar y dirán que el carro no solo me da inicio de testigos, pero no prende. Y aquí como se dan cuenta, si yo giro la llave y me doy inicio, el de inicio de testigos, ¿sí? Pero a la hora de prenderlo, a la hora de prenderlo, no gira la llave. Bien, bueno, sí gira la llave, perdón, gira, pero no, no prende, miren, no me da inicio el carro. Entonces, ¿qué toca hacer? Miren, de hecho se apagaron los testigos, ahí volvieron a agarrar. Pero bueno, igual eso quería que la batería está descargada porque el carro no da inicio. Bueno, ¿qué hacer? Pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal. Aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho. Entonces tú lo miras. Si te gusta, pues te suscribo. Si no tenemos batería o la batería está muy baja, pues obviamente ese motor de arranque eléctrico no va a lograr darle las revoluciones al motor pues para que encienda y entonces no lo puede hacer prender. Por eso es que el carro enciende y toca usar cables o, pero no todos tenemos para los cables, o a veces los cables se los roban o algo así. Entonces, bueno, por X o Y motivo no tenemos cables, toca prenderlo empujado. Eso les voy a enseñar el día de hoy. Primero que todo, la idea es que queremos que el carro quede en un terreno de embajada. ¿Listo? O sea, bajadita. Que el carro se vaya solito. Si es un terreno plano, necesitamos la ayuda de alguien que nos lo ayude a empujar, una persona que tenga algo de fuerza, para que haga que el carro más o menos ruede a unos 10, 12, 15 kilómetros por hora para poderle soltar el embrague y que las ruedas hagan arrastrar al motor, lo hagan mover. Tenemos que poner la llave en el ciclo 3, o sea, el ciclo anterior a que el carro prenda. El ciclo 3, ahí. Que se prendan los testigos. Así estén tenues, así los testigos estén tenues por lo que falta batería. Se alcanzan a ver, ahí. Se deja la llave en ese punto. Ya no la toquen más, la dejan en ese punto, listo. Ahora, ¿qué hemos de hacer? Bueno, la barra de cambios, debemos de colocar cloche al fondo, segunda, dejar el cloche ahí, quitamos solamente el freno de mano, ¿no? Obviamente hay que quitar el freno de mano, porque si no el carro no rueda. Hay que ponerlo en segunda porque en primera no da... Cuando uno vaya a soltar el embrague, el carro se va a tirar a apagar. Tiene mucha fuerza, entonces el carro mismo se va a quedar quieto y no le va a dar como la sincronía, la velocidad para que la transmisión pueda mover el motor y prender el carro. Entonces, el mejor cambio es, segunda, lo colocamos en segunda, tenemos el cloche al fondo en este momento. ¿Cuál va a ser la idea? Pues bueno, en este momento después llegan. Yo lo voy a hacer en una bajadita, porque pues también le pueden empujar el carro, pero pues yo escogí la bajada, pues para que nadie, para no pegue el favor a nadie. Entonces, bueno, si ustedes pueden quedar en una bajada, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, cloche al fondo. Empieza el carro a agarrar impulso. Bueno, esperamos a que coja más impulso, que agarre más, que se sienta como si fuéramos trotando rápido. Ahí ya el carro ya más o menos desciente, pero hay que dejarlo agarrar un poquito más de impulso. Yo estoy esperando por la bajada, ¿no? Pero si un carro ya lo van empujando más duro, pues él va acudiendo. Miren, ahí ya está agarrando buena velocidad. Acelero un poco, voy soltando el embrague. Dejo el embrague ahí y él ya prende. Y nos vamos. ¿Sí vieron? La idea cuál va a ser, dejarlo unos, déjenlo unos 10 minutos prendido el carro, para que el alternador logre darle otra vez la energía a la batería y vuelva y la cargue. Listo, el alternador del carro, 10 minuticos déjenlo prendido, para que el alternador mediante la correa, pues le dé otra vez la carga a la batería. Vamos a hacerlo una vez más, entonces quiero que miren, como yo cuando el carro se mueve, cuando yo siento el carro hace un poco así, el carro hace un poco así, como que salta un poco, en ese momento hay que hacer una pausa en el embrague, y con el acelerador así como lo tienen. Listo. El acelerador así, lo meten un poco, sacan el carro, cuando ustedes van sacando el embrague, sale, 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 en un momento, así como lo van a ver, a esa velocidad, o sea, una velocidad mediana, no tan lenta como si el carro estuviera prendido, y nos diera miedo que se apagara, porque igual ya el carro está apagado, no hay miedo que se apague, pero sacan, 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 en una velocidad mediana, cuando el carro, pum, engrana, y las ruedas mueven al motor, entonces el carro hace un pequeño salto, igual uno siente como el motor ya encendió, o sea, ya se siente que engranó, ahí deben de hacer una pausa, para que el carro se recupere, si no pues si terminan de soltar, pues el carro intentó prenderse, pero se apagó, no le dio la fuerza, ese momento no hizo que el motor se encendiera. Bueno, ahora lo voy a hacer desde el punto de vista del conductor, entonces, clutch al fondo, segunda, prendo, aquí, pueden hacerlo en el orden que quieran, lo importante es que cumplan con todo, aquí el switch prendido, los pedales, y la segunda, quitamos el freno de mano, y empiezo, entonces, aquí pues, o lo empujan, o él se empieza a ir hacia abajo, no, entonces bueno, aquí, para yo no pedirle el favor a nadie, pues, lo dejo ir, tengo el clutch al fondo, porque si no el carro, pues pierde el impulso que lleva, no, tengo el clutch, tengo el clutch, aquí ya está moviendo, pero todo va a ir muy lento, miren como, voy de lento, las rejas se ven pasar lento, ahí vamos, ahí vamos, ya, ya está agarrando un impulso, miren aquí el tacómetro como va a hacer, yo voy a salir un poquito y empiezo a soltar, ya, ya, salió, ya las ruedas se empujaron al motor, y listo, y ahí ya el carro ya quedó prendido, es dejarlo prendido 10 minuticos, eh, 10 minuticos, ustedes me preguntan, y si la dirección quedó girada, o sea, yo lo apague y le dejé girada a la dirección, y ahora como lo empujamos, y la dirección quedó apuntando hacia el andén, o hacia el otro lado, fácil, tranquilos, cuando ustedes ponen en el ciclo 3, la llave, o sea, el switch, lo ponen en el ciclo 3, que es cuando prenden los testigos, ahí ya se quita el bloqueo de la dirección, por lo tanto, haciéndole fuerza, no es lo más recomendable, pero pues en esa situación, toca hacerlo, no es lo más recomendable que lo hagan todos los días, pero pues, una vez al año no hace daño, además, la situación lo amerita, entonces, ustedes van a llegar en el ciclo 3, ya se quita el bloqueo de la dirección, y ustedes pueden darle volante, va a ser duro, es como si fuera una dirección de un carro, una dirección mecánica, como la de un Twingo o algo así, que es toda dura, porque obviamente, pues la bomba hidráulica no funciona, o el motorecito eléctrico no está funcionando en ese momento, por lo tanto, la dirección es dura, pero ahí pueden enderezar las ruedas, haciéndole fuerza al carro, en el ciclo 3, porque si está en el ciclo 1 o 2, la dirección, si lo intentan mover, como muchos lo harán intentado ya, se queda bloqueada, y después ya no se mueve, entonces ahí sí sería grave, entonces lo pueden en el ciclo 3, y enderezar la dirección en dado caso, si te gustó este útil, práctico y corto video, regálame un like, recuerden suscribirse, comentar otros videos que quieran, ahí yo los voy subiendo ahí poco a poco, los quiero, nos vemos el otro domingo, bye.